¡Muchísimas gracias! Bueno, señores, reciban todos ustedes nuestros respetos. Amigos invisibles del aire, como les digo yo, traemos de Chile un ramillete de canciones y chistes con un abrazo cariñoso para todos ustedes, amigos de la alegría. Aquí estamos como de costumbre con el medio pato este. ¿Cómo? ¿Ya va a comenzar ya? Medio pato eres, pues hombre. Medio pato, medio pato. Mira, a propósito de medio pato, ¿qué te parece que cantemos el pato pato? Primero voy a afinar mi fina y despreciada voz. A ver, a ver, a ver. Me río porque me río. Esta risa de mi boca es como el agua del río. El río. Que corre entre peñas locas Me voy riendo, riendo Ya pues hombre, no me asustes, oye. Es que yo quiero cantar contigo. ¿Y qué quieres cantar? Esa que te dije, pues. El pato pato. El pato pato. Una pata con su pato en una fiesta de patos se pusieron a bailar Un bonito pata pata que la pata entusiasmada bien sabía vacilar Las patitas de la pata se tomó su medio pato y se puso a coquetear Y bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear Y la pata paraba la colita, movía la cabeza y se volía a coquetear Y la pata bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear Hay un patito verde pesto en la esquina No, 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 no Esperando que pase su patatina Patatina Yo no soy patatina, yo soy gaviota Cuando me grito de hombre no se me nota No, 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 no No, 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 no No, 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 no se me nota Ay, ay, ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No se me nota No, no No, no No, pero hombre No es eso lo que estamos cantando Bueno, pero no es eso, pero errar es humano, dijo un pato bajándose de una gallina Miren lo que dice Oiga, ¿ustedes saben que el pato es dígamo? ¿Dígamo? ¿Por qué? ¿No ves que tiene dos patas? Ah, pero yo sé de un pato que tenía pies planos ¿Tenía pies planos? Claro, así es que la pata ponía los huevos cuadrados Una pata con su pato en una fiesta de patos se pusieron a bailar Un bonito pata a pata que la pata entusiasmada bien sabía vacilar Las patitas de la pata se tomó su medio pato y se puso a coquetear Y bailaba pata a pata con el pato que quisiera con la pata patatear Cuá, cuá, cantaba el pato Quema la pata Cantaba el pato Cuá, cuá, quema la pata Y la pata paraba la colita Movía la cabeza y se ponía a coquetear Y la pata bailaba pata a pata con el pato que quisiera con la pata patatear Cuá, cuá, cantaba el pato Cuá, cuá, quema la pata Cuá, cuá, cantaba el pato Cuá, cuá, quema la pata Y la pata paraba la colita Movía la cabeza y se ponía a coquetear Y la pata bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear Y la pata bailaba la colita pateando con la pata patatear Y la pata paraba la colita movía la cabeza y se ponía a coquetear Y la pata bailaba pata pata con el pato que quisiera con la pata patatear Y la pata paraba la colita Gracias por ver el video.